El presidente del Frente de Defensa del Alto Piura, Monseñor Daniel Turley, expuso su preocupación y la de todos los piuranos por la ejecución del proyecto Alto Piura, precisando que se necesita el apoyo del Ejecutivo, del Presidente de la República y del Ministerio de Economía y Finanzas para lograr la entrega de la certificación presupuestal para el proyecto. Porque estamos tratando el tema del Alto Piura y este tema es, como sabemos, la preocupación de todos los piuranos y siempre estamos, como decían, agotando todos los esfuerzos posibles para que este gran anhelado proyecto del Alto Piura se haga una realidad. Ante ello, se espera conseguir una entrevista con el Presidente de la República y con el Ministro de Economía y Finanzas para poder explicar todos los detalles del uso de los fondos destinados al proyecto y de esta manera se siga apoyando al tema. Tratando de ver, sobre todo con el gobierno central, si es que se puede lograr una entrevista con el señor Presidente de la República y con el Ministro de Economía y Finanzas para tratar el asunto y hasta aquí no se ha podido lograr este diálogo, esta conversación y estamos en esto. Con respecto a los fondos destinados para el proyecto Alto Piura, de los 530 millones de soles invertidos del gobierno central, Turley manifestó que 150 millones están disponibles en este momento para la obra y otro monto de 164 millones sea destinado para obras de la región, esto con el debido permiso para que sea invertido en otras obras y no se revierta al gobierno central.